Ubi vio que los Battle Royale estaban de moda, así que hicieron un Battle Royale en Hiperscape. Duró un año y dijeron, a robar por culo. Y después dijeron, hostia, que está de moda, vamos a intentar hacer un COT, un rollo COT y están en ello. No nace de verdad de la ilusión por hacer un videojuego. ¿Sabéis a lo que me refiero? No es que digan, buah, tengo una idea para hacer un game de puta... No, no. Es... ¿Qué venden? Vamos a hacer una copia de esto, por favor. Pero vamos, que si luego es un buen juego y a la gente le gusta, me alegro. Pero hay algo ahí como que no hay creatividad, ¿sabes? No tienen alma. El lema de Ubisoft es lo mismo pero peor. Pero de verdad, ¿eh? Ubisoft, te lo juro, es... Hacemos lo mismo que el resto pero peor. Ubisoft. Copiamos y llegamos tarde. El problema es ese. Es que este juego es el Forza Motorsport. Han copiado el theme del Forza. Sí. Es el puto Forza, tío. El Horizon. Han copiado el rollo de Horizon desde como que es como una competición y vas por ahí como por un mundo abierto y tal y es como... Como que no se toma en serio a sí mismo, un montón de énfasis en la música y tal. Es que lo han copiado, tío. Es que hasta... Sí, sí, hasta la imagen esta que hay es la portada, tío. Es que es lo mismo, tío. Ubisoft. Hacemos los juegos que te gustan. Copiamos los juegos que te gustan pero lo hacemos peor. Y tarde. Ubisoft. Qué listos son, es lo que os dije. Qué listos son, ¿eh? El Assassin's Creed que hacen para móvil ambientado en China, ¿eh? Ubisoft copiarán todos los putos juegos que pueden. Tienen cero ideas originales. Llegan tarde a todo, pero los hijos de puta son listos, ¿eh? Porque el juego de móvil lo hacen en China, ¿por qué? Porque, claro, lo que venden los móviles en China. Y, por lo tanto, Ubi carece completamente de cualquier Spark creativa. Y todo lo que hacen es por y para generar dinero, porque son basura como empresa. Hacen su puta Assassin's Creed porque tienen que quemar la saga hasta los cimientos. En China, claro. Perdón y por lo tanto, Sayo. Creo que hay muchas cosas. Bueno, pues, yo quiero esto. Dé위 la Gáenz. Gracias por ver el video.